Hola, GQ. Yo soy Leon Leiden y estos son mis 10 esenciales. Bueno, mi primer esencial sería un gorrito. En estos momentos estoy usando mucho este, que es un poco como de ladronzuelo. Creo que tiene su flow, te ayuda a no tenerte que peinar todos los días y resuelve bastante bien. En segundo lugar, creo que es muy importante tener una libreta. Creo que es importante vaciar la mente, creo que es importante anotar ideas con tinta. Me gusta tener una pluma gris porque es un color muy neutral, pero que tiene cierto feeling, tiene cierto sentimiento. Ahora, en tercer lugar tenemos las picafresas. Las picafresas, para la gente que no sabe, son un dulce mexicano como de chile, chamoy y fresa. He tratado de limitar mi consumo, pero soy bastante adicto. Pero bueno, picafresas. Lo siguiente sería esto de acá, que es algo muy especial para mí y es un micrófono. Este micrófono lo llevo a todos lados. Me gusta porque tiene una forma como de una conchita marina, como si me lo hubiera robado de fondo de bikini. Y me lo llevo a todos lados para poder hacer música en cualquier lado. ¿Es un micrófono de verdad? Sí. Yo creo que en el video se la que estaba usando un micrófono de borde. Ya sé, es rarísimo, ¿no? Sí, es un micrófono... Creo que es alemán. Se llama Schweppes. Entonces, sí. Micrófono. Tenemos esto de acá, que es un violín eléctrico. Este violín, lo chido es que lo puedes conectar a cualquier computadora, le puedes poner efectos, le puedes poner distorsión de guitarra eléctrica, autotune, lo que tú quieras. Entonces, es muy divertido para hacer música y también lo uso cada que toco conciertos en vivo. Entonces, violín eléctrico. Esenciales de Lion. En séptimo lugar tendríamos a este güey de acá. Él se llama Tigre. Es un peluche. Y creo que es importante empezar a normalizar que los adultos tengamos peluches porque vivimos una vida llena de estrés, llena de ansiedad y también estés o no estés en una relación, también se vive mucho hoy en día la soledad. Entonces, creo que tener un peluchito para irte a dormir, agarrarlo, ponerte así, es lindo. Y él es Tigre. Curiosamente, lo tengo desde el día que nací. El día que nací me lo llevaron al hospital y sigue estando conmigo. Es mi carnal, el Tigre. Bueno, en siguiente lugar tenemos la computadora, obviamente. Hace poco perdí mi computadora o más bien me la robaron, pero ya tengo una nueva y aquí hago todo. En realidad, yo no necesito un gran estudio lleno de consolas y cosas. Yo con mi computadora, mi micrófono y mi interfaz, hago toda la música. En octavo lugar, tendremos los anillos. Los anillos son muy importantes. Aquí están mis anillos. Aquí traigo tres, pero a veces llego a traer hasta seis. Este es como de abuelita, de una abuelita judía, porque yo tenía una abuela judía. Este como de un ojito y este que son como unas hojitas como de olivo. Principalmente los tengo porque yo soy una persona muy ansiosa y necesito constantemente tener en los dedos algo para estar jugando. Entonces, los estoy girando y estoy viéndolos y tocándolos todo el tiempo y la verdad me ayuda bastante. Creo que es una muy buena terapia. Por penúltimo lugar, tenemos esto de acá, que es una mascarilla. Es algo que apenas empecé a hacer, pero la neta me ha cambiado no solamente la forma en la que me veo, sino como que la energía en general ayuda mucho. Es algo para la piel, para la cara. Entonces, te pones esta mascarilla, diez minutos, te enjuagas y listo. Estás ready para el videoclip, estás ready para salir de fiesta, estás ready para dormirte una siestita o lo que sea. Entonces, siempre llevar algo para la cara creo que es chido. Y en último lugar, algo bastante, este, que creo que todo mundo necesita en sus diez esenciales, pero como yo me dedico a crear música y también a crear contenido, siempre estoy grabando TikToks y videitos para internet. Entonces, obviamente, mi teléfono. Aquí tengo, este, desde Minecraft para jugar videojuegos, hasta aplicaciones de editar, hasta fotos de mis chinchillas, que tengo dos chinchillas, Sensei y Babar. Muchas gracias GQ por acompañarme a mostrarles mis diez esenciales y si quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer.